...de forma de caspa. Los acompaña durante los seis meses siguientes. Escucha. De nuevo en la mañana. Son las 8 y 31 minutos. Continuamos de nuevo en la mañana por acá por la venga. Bien. E-Entertainment Television. Anualmente elige, selecciona... Bueno, no es E-Entertainment Television. Pone a la disposición el concurso para que sean los televidentes del canal quienes voten y participen de la elección de la chica E. Así es. Este año hay tres participantes. Dos de ellas se encuentran ya en cabina. Llegaron puntualitas, puntualitas a la entrevista. Bienvenidas, Roshana. Roshana Bacio y Marí Fuentes. Exactamente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Chévere. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal su fin de semana? Y sincronizado. Otra vez. Chévere. Acá lo que quieren es ganar las dos y trabajar como hermanas gemelas en el canal. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Trabajo? No, bueno, yo creo que el fin de semana fue para relajarnos. Nos teníamos todas estas semanas acumulando cansancio y el fin de semana fue vamos a dormir, a ver televisión, a dar canales y canales, zapping, zapping, zapping. ¡Hola! Llegó la tercera candidata. Vamos a ver. Ajá, bienvenida. Se lo quité. Bienvenida. Ajá, pero cuéntame un poco sobre tantas cosas que han hecho en entrevistas de radio. ¿Qué es lo más raro que has hecho en esta... para el concurso? Sí, también puede ser eso. Que tú digas, mira, claro, fuimos a entrevistas de televisión, entrevistas de radio, porque tú digas, oye, qué extraño este tipo, ¿por qué tenemos que promocionar esto aquí? Si tuvimos que pintar una pared. No, 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 no ha habido nada raro. Lo único hubo raro que fue el avión cuando íbamos a Barquisimeto, casi se cae. Una despresurización de cabina. ¡Ah, bueno! Eso fue lo único. Ese fue el topping así. ¡Wow! Lo más raro que vivimos realmente creo que fue en el programa con LED. A mí nunca me habían maquillado así. Ah, con LED Varela, claro. A mí nunca me habían maquillado así. Sí, sí. Fue la primera vez en mi vida. Imagino. De hecho, no sé si lo vieron, pero yo terminé con la palabra yuca, escrita en mi frente. Yuca, por favor. Yo creo que eso fue bastante raro. Escuchan a Solange o Solange. Solange Romero. Solange Romero. ¿Cómo estás, Solange? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Tráfico caraqueño, horrendo. Tráfico caraqueño, perrita, que no me deja salir de todo, pero bueno. ¿Perrita? ¿Qué perrita? Mi perrita, mi bebé. Ah, ¿qué raza es tu perra? Ella es una puli, blanca. ¿Una qué? ¿Puli? Una puli. Es como una pudel, pero con el pelo liso. Así lo llaman. Guau. Oye, tú no me vas a creer en quién pensé cuando describió eso. Pero es un animador de televisión. No, no lo veo. Mira, ahora, ¿y qué edad tiene tu perrita? Ella tiene siete meses. Entonces se está acostumbrando a quedarse sola en casa. ¿Y ya hace sus cosas en su lugar o no? Sí, ya hace sus cosas en su lugar. ¿Tan pronto? Es que no, yo tengo una que tiene diez meses y nosotros tenemos que llevarle el lugar a donde ella le da la gana hacer. No, claro, la pregunta es, ¿cuál es su lugar? La cama, el sofá, ¿cuál es su lugar? Bueno, su lugar es una de las quince locaciones con periódico en mi casa. Porque yo caí en eso de ponerle el periódico donde ella quiere ir. Entonces hay periódicos en toda la casa y básicamente ella va a donde quiere, pero hay un periódico ahí, just in case. Mira, una pregunta. Volviendo a esta cosa que ocurrió, que no fue así tan importante, la despresurización de que viene un avión. ¿Algún otro evento como una caída de meteorito, una plaga de langosta? No, mantuvo la calma. O las tres se volvieron como locas. Yo, Rosana, sobre todo. Dios mío, por favor, todavía no, que yo quiero ser chica ahí. La tuvieron que sacar de la sombrerera. Yo pensaba, yo estaba en el avión y yo pensaba, Dios mío, si este avión se cae, va a ser como la primera plana, las chicas ahí y todo el equipo de producción de ahí a muerto. Uy, qué feo. Y así, tanana. Pero, ¿por qué no pensar al revés? Las chicas de ahí y todo el equipo de producción sobreviven. Únicos sobrevivientes. Después de una despresurización era como… Y saltaron las… No, si supieras que eso fue lo peor del caso, que una goma de la puerta se soltó, empezó a entrar aire y las máscaras nunca salieron. Menos mal, porque eso después, recuperarlas son muy difíciles. Son difíciles, yo lo sé, yo lo sé. Mira, yo conozco una guía campista que está en este momento, que no diga el nombre de la aerolínea, que no lo diga, 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 que no lo diga. Bueno, la aerolínea fue tal, po, po, lo dijo. Mira. Bueno. Estamos tratando de abinar cuál de ustedes tres son los maracuchos. ¿Cuándo va a ser por fin el… ¿Cuándo va a ser el certamen, la cosa, la elección? Bueno, ya las votaciones finalizaron el día 16 y esto va a ser ya el jueves 23. O sea, que hay alguien que ya sabe quién ganó. Sí. Sí, total. Hay mucha gente que sabe. ¿En serio? ¿Y ustedes saben? No. Yo creo que ya… ¿Quieren que se los digamos? Ah, bueno, si supieras que no me gustaría. No. No, no. Pero, a ver, y están preparadas, por supuesto, para ganar, todas quieren ganar, pero están preparadas para no ganar. Sí, sí, claro. Yo me he visualizado ganando y me he visualizado perdiendo, de las dos formas. ¿Cómo te ves perdiendo? Presurizada y despresurizada. No, mentira. Ajá. Pero, pero bueno, también lo importante es participar en estas cosas, ¿no? Exacto, y aparte de que te llevas demasiado conocimiento, experiencia, conociste a gente increíble, es una experiencia que no muchas tienen la oportunidad de vivir, que es entre las tres finalistas. Fue un mes y medio increíble porque viajé, conocí, vine a muchísimas entrevistas de radio, de televisión, y a la final te llevas muchísimo conocimiento, entonces, te llevas como… Exacto. Sí, mira, además, cuando hiciste a Guillermo, puedes trabajar en qué locura, en cualquier cosa. Ya la vemos. Ya la veo, ya la veo la misma. Hicieron una de las chicas bombón. Por un momento dijeron qué locura y sentí miedo. Bueno, ahora nos entiendes, amiga y a mí. Eh, 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 nos van a hacer una maldad. No, confieso que se me ha pasado por la cabeza, pero… Sí, pero acuérdate de la locna. Mira. Sí, es verdad. Sí, no, no, si tienes traje de baño, entonces… Sí, no, no trajimos. No, no trajimos. No, no trajimos. No trajimos, no trajimos. No trajimos. Oye, y, Rojana, ese es tu nombre, deleterado tan particularmente, con dos S, una H, ¿de dónde salió, con dos N y dos S? En realidad es R-O-S-C-H-A-M-N-A, pero yo siempre lo escribí con dos N. ¿Cuál es la respuesta? Es que tuvo un error, ¿no? Sí, tuvo un error. Sí, siempre lo escribí con dos N. ¿Fue un error o fue la gente de la Unidex que le cambió la cuestión? No, a mi mamá… Tenía mal el teclado. Que yo llame la atención desde pequeña, ya me quería diferenciar del resto en el colegio y que la profesora se tardara pasando la lista. Ro, Rojana, Ro, Rosana, Ro, Ro. Y yo sí, ya, preso. Sí, mira, ¿y tú te gustaría, de repente, si tuvieras un hijo o una hija, de repente ponerle un nombre así similar? Catatumbo, llamar a uno. No, no. No, no, ¿qué nombre? Te podría Shana, como termina mi nombre, así del cuerpo, con las dos S. Shana es un bonito nombre. Claro, además es chévere si se golpea. Me gusta Shana. Claro. ¿Qué pasa si se golpea? ¿Verdad? Yo no digo nada. Shana, Shana, colita de Shana. Eso. Mira, ¿qué tal las oficinas de E-Entertainment Television? ¿Cómo son? Increíbles. Creo que el simple, o sea, antes de que nos eligieran como las tres finalistas, hicieron como un pre-casting, ¿no? De 40 chicas y todos fuimos como en las oficinas de E-Entertainment Television. Y ya cuando por lo menos yo estaba ahí, tuvías todos los íconos así de, y todas las Kardashian, porque eso es tan Kardashian. Completamente Kardashian. Aleluya. Aleluya, hermano. Y bueno, todo el equipo así que estaba como pendiente, grabando siempre. Son geniales. Tuvimos también la oportunidad de estar allí con Catarina Valentino. Claro. Hicimos la entrevista para IBP Caracas, exactamente, y fue genial. Realmente es muy ameno, muy familiar, todas las oficinas son bellitas. Por supuesto, no se compara con las oficinas de La Mega. Pues claro que sí, esto es ameno. Mírenlos ustedes, ahí tres pegaditos. Qué diplomado. Yo te garantizo que en I no tienen una chicharronera como tenemos nosotros acá en el cubículo 3. Ya, espera, con chicharrón tenemos aquí y además... Es el cubículo del osito. Sí, señor. Donde preparan y venden chicharrón. Y camarones, chipichipi, guacuco. Mira, Solange, cuéntame, ahora que se va aproximando, el 23, día 23, ¿dónde va a ser el acto? Bueno, el acto es un nuevo de graduación. Nuestra graduación como chica ahí va a ser, ¿dónde va a ser? En el círculo militar. Bueno, hasta ahora el lugar no se puede decir, es un lugar secreto. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, yo voy a ir evitando, tú me dices si sí o si no. Ok, vamos a hacer. Vamos a probar, vamos a probar, a ver. No es en La Mega, no es en La Mega. No, no, aquí no, porque esto es un auditorio que utilizamos solamente para nuestras actividades personales. A ver, en el teleférico del Guarayra Repano. Cerca, pero no. Ajá, este... Ah, ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. En la base, en la Carlota. Casi, pero más o menos. Debajo del distribuidor 100 pies. Yo no sé, porque como yo no soy de Caracas, me cuesta, me cuesta reconocer el lugar. Yo creo que no es la única que sabe. Mira, es insólito, pero eso que acaba de comentar ella, Roshana, es lo mismo que dice Gustavo Aguado 70 años más tarde. Gustavo todavía no sabe llegar a la medida, no sabe. Gustavo. Es la excusa. Claro, claro. En mi caso es terrible, yo no tengo excusa. Entonces, si me preguntan dónde queda talcito y no sé, quedo muy mal y queda, pura cita. No, pero es súper dulce, es súper dulce, nos dio consejos a las tres. Ah, qué bueno. Ay, conmigo sí. Él fue rudo, él fue rudo en el casting. ¿Fue rudo contigo? Sí, en el casting. Te voy a desbaratar, John Paul Ospina. Pero, pero no, pero luego que terminó el casting, que se apagaron las cámaras. Ay, sí, sí, por todo. Lo siento, mira, era parte de todo. Y yo, ay, tan lindo. Tú agárrales, le das un rodillazo, y dice, esto también es parte de todo. ¿Así? ¿Tú te imaginas incluso cuando él nos envía los tuits, cuando, o sea, como que nos escribe tuits y tal, tú te imaginas cuando habla, besos y felicitaciones a todas, cosas así. Sí, yo pensé que era que estaba trañido, pero no era así. No, era así, de verdad. Yo no sé si es Víctor X o es John Paul Ospina. Exactamente. Es la mega. Uno dice, debe estar ocupado. Tú te lo imaginas yo jugando ping pong. Sacas tú, gracias, saco yo, dos puntos míos, puntos tuyos. Son las 8.41 minutos, ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana, y esta es la mega. Son las 8.41 minutos, ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana, y esta es la mega.